Buen día arquitecto y compañeros todos En esta oportunidad el grupo 3 les hablará sobre el arquitecto Félix Canelo Los integrantes son Alejandro Flores, Miriam Razo, Luis Marín y la que les habla Mia Molina Para empezar tenemos una breve introducción de los temas que vendrán Primero hablaremos de la biografía, las obras arquitectónicas y las características principales del arquitecto Félix Canelo nació en Madrid, España en 1910 Fue un arquitecto cuyo desarrollo profesional se dio principalmente en México y también en Estados Unidos Su obra se destaca por las estructuras realizadas de concreto armado Y más específicamente por el uso del paraboloide hiperbólico Debido a sus estudios, Félix se fue a México Logrando impulsar su carrera como arquitecto Construyendo algunas casas y hoteles Claro que debemos considerar que este arquitecto tenía una perspectiva muy distinta a los demás arquitectos de esa época Ya que quería ir más allá de una forma simple En 1950 fundó con los arquitectos Fernando y Raúl Fernández Rangel La empresa constructora de cubierta sala La cual perduró hasta 1976 Diseñando 1.493 proyectos de los cuales solo realizaron 896 Desde la que construyó la estructura de laminares de concreto armado Mejor conocidas como cascarones Que le dieron una fama mundial en los años 50 Luego de ello se dedicó a ser profesor de universidades para dejar su huella en el mundo Explicando el proceso de esas estructuras Finalmente falleció el 7 de diciembre de 1997 en Estados Unidos Hablando de los principios del arquitecto Podemos decir que se basaba en tres principios fundamentales La economía, la sencillez de cálculo y la flexibilidad Esto quería decir que a menor dinero Y mayor rapidez de la construcción Estos serían más sencillos y funcionarían para todo el público Realizó estructuras industriales, iglesias y edificios públicos Todos estos a base del hormigón armado Lo que podemos destacar de este arquitecto y con respecto a sus estructuras Es que lograba conseguir una sencillez frente a un material tan pesado como el hormigón Entre las obras más importantes del arquitecto Tenemos el laboratorio de rayos cósmicos de 1952 Este laboratorio se destaca por tener una estructura en forma de cáscaro El cual es flexible y hecho de hormigón Este también de cierta manera se sostiene sobre las dos columnas que tiene al frente En el medio y atrás Lo cual lo vuelve una estructura sencilla y ligera Siendo también abierta para todo el público La siguiente obra es la Iglesia de la Medalla de la Virgen Milagrosa en 1953 Lo que destacamos de esta obra es la torsión de formas en el interior Las cuales generan contraste de claro y oscuro Por otro lado podemos destacar los espacios con alto contenido expresionista Y también la utilización de tensiones de tracción y compresión en la estructura Sobre todo en lo que viene a ser las cubiertas El siguiente proyecto es los restaurantes de los manantiales en 1956 Esta estructura sobre todo destaca por la belleza y sencillez de la obra También podremos resaltar la geometría La cual era fundamental en las obras de este arquitecto El siguiente proyecto es la planta embotelladora de Evacardi en 1960 Esta obra como podemos ver a simple vista Destaca por la geometría y el ritmo que lleva en la estructura También podemos notar el doblez que hace Y las torsiones de forma que tiene tanto en el interior como en el exterior Este trabajo destacaría por su economía y su gran resistencia También podemos destacar la ligereza que se nota desde el exterior Y si llegamos a ver el interior Notamos que los espesores son muy reducidos Por último tenemos la parroquia del señor de Campo Florio En 1966 Esta podemos concluir que destaca por lo que es su geometría La belleza y sencillez de la obra Las características principales del arquitecto En resumen podemos destacar la geometría La belleza y sencillez de las obras Como vimos en los anteriores proyectos Los espacios de alto contenido expresionista También podemos destacar que se basaba en un equilibrio a partir de diferentes cargas Antes de formar la cáscara Era como tener un manto El cual tenía un eje fijo en el medio Y de ahí se empezaba a deformar la figura A través de tensiones, defracción y compresión Por otro lado y lo que más destaca del arquitecto y de sus estructuras Es su economía, su tiempo de ejecución Y los resistentes que eran frente a cualquier desastre natural Bueno, a continuación Una de las obras principales del arquitecto Félix Candela Es el Palacio de Deportes Ubicada en la Ciudad de México Con un área de 271.071 metros cuadrados Con una duración de 3 años de construcción En colaboración con los arquitectos Antonio Peiri Y Enrique Castañeda Taborel Siendo así la principal sede de los Juegos Olímpicos del año 68 Bueno, esta es una vista panorámica del Palacio de Deportes Con áreas de 88.000 metros cuadrados de estacionamiento Y con una buena infraestructura realizada para albergar a 22.000 espectadores En cuanto se refiere al análisis arquitectónico del proyecto Cabe destacar que la cubierta es de una gran membrana de concreto En la que los contrafuertes son cortes que no son perpendiculares al terreno Sino que convergen del centro virtual de la esfera Que compone la cúpula Siendo así una geometría totalmente espacial Este diseño se caracteriza principalmente por su cúpula Ya que es una esfera inscrita dentro de un cuadrado Lo que le brinda un resultado de una planta con forma de cuadrado Sin embargo, los muros que conforman el pórtico Son de planta elíptica Siendo así una edificación compuesta por dos construcciones independientes Es decir, la primera es de una cubierta Cuya planta tiene la forma de un cuadrado Y la segunda con unas gradas de forma circular Que rodean al edificio En cuanto a su funcionalidad La planta arquitectónica está dividida en dos grupos Uno para los espectadores y otro para los de servicio Por lo que el recorrido del espectador está resuelto En torno a un vestíbulo circular que rodea al edificio De tal modo que se puede acceder desde cualquier parte Mientras que en su distribución está compuesta por tres zonas principales De las cuales la mayoría son esencialmente para los atletas Para los jueces, para los árbitros, para los organizadores y administradores del palacio Ya que actualmente es un recinto de eventos Como conciertos, ferias comerciales y exposiciones Que se dan dentro del lugar Análisis estructural Con lo que respecta a su estructura El proyecto cuenta con arcos girando sobre un mueve Tal como vemos en la imagen Y cruzándose entre sí Haciendo una especie de contrafuerte Con lo que respecta a su caparazón Este tiene una forma de cúpula de retícula cuantrangular A lo largo de la misma cubierta entrelazada con los arcos Haciendo una serie de tejidos El cual da seguridad al proyecto Frente a cualquier cambio de clima El restaurante Los Manantiales Ubicación geográfica Citado en la Ciudad de México de Xochimilco En la avenida Nueva Xochimilco Con un diseño de planta octogonal El arquitecto Félix Candela Planteó la creación de un local Que albergaría un máximo de hasta mil personas La construcción del restaurante Inició en 1957 Y terminó en 1958 Con una capacidad para albergar hasta mil personas El diseño está formado por la intersección De cuatro paraboloides hiperbólicos Vista panorámica de la edificación Restaurante Los Manantiales Siendo una estructura exoesquelética Que está conformada por la intersección de cilindros Por tener dos sistemas de generatrices rectas Siendo así más rígida Con la finalidad de eliminar la viga del borde Y concentrar la descarga del peso de la estructura En los apoyos de arranque Que se encuentran remetidos en el borde externo de la paraboloides Análisis estructural Su estructura conecta en un punto Creando un espacio amplio y flexible en el interior Cada una de estas cáscaras genera una tensión superficial En sentidos opuestos De tal manera que el peso se distribuye hacia todo el elemento Entrando en más detalle sobre el reparto de carga Estas se dan en el mismo apoyo Como vemos en la imagen Permitiendo el giro y la tracción de la estructura Dando como resultado que las cargas resistan la estructura Gracias a la comprensión y tracción de la misma carga En cuanto a conclusiones Hemos determinado que el arquitecto Félix Candela Fue un continuador del funcionalismo Siempre a través de la interpretación creativa Y el ingenio matemático Buscando hacer espacios funcionales E integrando los recursos naturales Tales como la luz De los materiales de bajos costos y sustentables Esto con el objetivo principal De que sea funcional y sustentable Para poder cubrir la mayor cantidad de espacios Con la menor cantidad de piezas posibles Otra conclusión es que En síntesis El entendimiento de las cargas Es un factor importante Para el arquitecto Félix Candela Ya que nos permite entender Lo que podría soportar un edificio o estructura En base a un diseño Y asegurarse de no sobrepasar el límite De carga o fuerza En caso contrario Terminaría colapsando Factores como el medio ambiente O el material mismo También que serían importantes A la hora de medir La carga y la resistencia Y asegurarse de no sobrepasar el límite Y asegurarse de no sobrepasar el límite